Hola y bienvenidos, hoy os presento un nuevo truco aquí en Call of the Dead y os voy a enseñar a subiros a un vagón que hay aquí muy cerca con un comandazo y lo primero que tenéis que hacer es cargar el comandazo ahí justamente aquí, atraerlo hasta aquí al zombie mejor que sea lento y luego nos venimos aquí a un bordillo que hay nos subimos y cuando pases justamente por ahí acuchillamos y ya estaremos aquí arriba y bueno, una vez aquí arriba podemos saltar al vagón que hay enfrente también bueno, espero que os haya servido y nada, hasta pronto y ya está traerlo hasta aquí a Adolfo. Claro, ya está. Gracias.